Encontramos un operativo de sustitución de contadores, lineamiento emanado por la Gerencia General de Comercialización, conjuntamente ordenado por el ministro, doctor Luis Reverol Torres. Estamos hoy en la organización San Fernando 2000, haciendo la sustitución de 46 contadores en el edificio Apure. Es un trabajo coordinado e instruido por la Gerencia General de Comercialización en el Plan Nacional de Sustitución de Contadores. El LOFAR viene a facilitar la lectura en el momento en que los lectores van a hacer su trabajo, igualmente para mejorar la facturación tanto para los usuarios y el trabajo que hacemos en la empresa. Estamos muy agradecidos con ellos, debido a que se están cambiando los medidores contadores de energía, los cuales nos ayudan a tener un sistema óptimo.